Fíjense que es lo que les decía, lo va apretando Tom Estefani, no, 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 no solo se contenta con apretarlo, sino que después le pega y el vuelco espectacular del auto de Rubén Fontes, Marcelo Carnero ya viene por el pasto y no te lo toque el golpe es duro, los autos son muy seguros, la sacó Baratita, el chico Rubén Fontes de Goiania cuando hay en la primera curva entre Tom Estefani y el chico Fontes los argentinos se encuentran, quinto Rizzati, séptimo Espataro, octavos Sebastián Martino